Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de la aplicación TIVA En este video vamos a usar la nueva función de pasar fondos de un portafolio a otro portafolio Entonces esta opción se encuentra en la parte de abajo de cada uno de los portafolios o metas en las que estamos invirtiendo Vamos a darle en trasladar dinero a otra meta Y lo que voy a hacer es trasladar 700 mil pesos del portafolio 1 al fondo global acciones Entonces esperamos que carguen los valores y lo quiero trasladar al fondo global acciones Acá me debería cobrar la retención en la fuente, no hay costo de transacción ni comisión Le damos en transferir fondos en tres metas y esperamos Nos indica que el proceso ha iniciado, que la inversión en el portafolio 1 va a ser vendida El dinero entrará en un proceso de canje y pasará a un proceso de compra Vamos a esperar que el proceso termine y acá nos dan el detalle de la operación que acabamos de realizar Le damos en entendido y tenemos el movimiento acá en proceso Entonces vamos a esperar a ver cuánto tiempo tarda Acá nos dice que puede tomar ocho días, vamos a ver cuánto demora Por medio de notificación, Tiva me informa que mis fondos son vendidos Recordemos que al hacer un traslado lo que hace la aplicación es vender nuestros fondos Pero estos fondos no llegan a nuestra cuenta sino los invierten en la nueva meta Es decir, lo que estamos haciendo es un retiro sin que el dinero llegue a nuestra cuenta de ahorros Y después del retiro se invierte en la meta a la cual destinamos el retiro Entonces vamos a ver cómo aparece en la aplicación en estos momentos El dinero ya no aparece en el portafolio 1 y aparece un retiro de 700 mil pesos Que fue el que nosotros agregamos al fondo global acciones En el cual aún no se hace el aporte pero ya por lo menos tenemos el retiro del portafolio 1 Entonces vamos a esperar que el dinero entre a formar parte del fondo global acciones Unas horas más tarde el dinero ya se ve reflejado en el fondo global acciones Como vemos tengo un saldo de 2 millones de pesos e inicialmente tenía un saldo de 1.300.000 pesos Quiere decir que los 700.000 pesos que solicitamos que se movieran del portafolio 1 al fondo global acciones Ya se hicieron efectivos y el dinero ya aparece en este fondo En la parte de aportes aún no se ve reflejado y esto es porque debemos esperar hasta el día lunes Que es un día hábil para que la aplicación actualice los datos Ahora si vemos el saldo total me doy cuenta que aún no aparecen cargados los 700.000 pesos Ya que sólo me aparece 12.320.571 pesos y el saldo era más de 13 millones Quiere decir que a pesar de ver el dinero en el fondo global acciones Este aún no se ha invertido como tal y debemos esperar al siguiente día hábil para que termine el proceso Hoy lunes 2 de agosto vemos que el saldo total ya es de 13.017.051 pesos Y si bajamos al fondo global acciones ya nos aparece el aporte que hicimos Que no fue de 700.000 sino fue de 699.851 pesos Es decir que nos cobraron de retención en la fuente 149 pesos Al inicio del video les dije que no aparecía Pero ya al verse reflejado el aporte como tal Se nos discrimina ya el valor que nos cobraron por retención en la fuente Finalmente viendo los días nosotros solicitamos el traslado del dinero el día 28 de julio miércoles Y se hizo efectivo hasta el día lunes 2 de agosto Si contamos los días hábiles contando el día en que hicimos la solicitud Nos da que el proceso tomó 4 días Algo para tener en cuenta es que si no nos aparece la opción de traslado Es porque debemos tener mínimo 3 metas en nuestro portafolio Entonces si solo tenemos 1 o 2 metas Lo que debemos hacer es crear la cantidad de metas necesarias Para tener las 3 metas las podemos dejar en cero Y ya de esta manera podemos acceder a la opción de traslado de dineros No siendo más, nos vemos en el próximo video No olviden darle like, comentar y compartir el video Chao, chao